Pero hay una cosa que tenemos que reconocer, que al Chato Esio le está yendo bien afuera en presentaciones y ha pasado como que en los programas no he visto que ese hecho se haya resaltado. Así que creo que es bueno decirlo, ¿no? Definitivamente entre Karen Schwarz y Esio Oliva y yo hay una distancia hace mucho tiempo. Tal vez en un momento casi casi llegamos a considerarnos, llegamos a considerar que teníamos una especie de amistad. Pero como yo soy bien rara para mis amigos, los paso por 50 mil filtros y al final, en fin, no sé, pero soy medio especial para eso. Entonces ya no son mis amigos, ya no pertenecen a mi círculo más cercano. Pero esto no quiere decir que de verdad a veces no veo en redes sociales aparecer que está presentándose Esio Oliva fuera del país. Pero hemos visto que ha estado presentándose en conciertos en España donde debemos admitir que nos ha asombrado ver muchísima cantidad de gente que además le pedía otra canción, ¿no? Y no era precisamente conciertos para peruanos, sino para españoles. Díganme ustedes ahora cómo es que lo conocen. Bueno, que alguien nos explique. De repente él tiene alguna explicación al respecto, pero mejor veamos esta nota. Toda esa gente que lo aplaude y corea sus canciones es en un concierto en España. Y es que el chato Esio Oliva está por allá, haciéndola. Ha metido sus temas en las radios y ha trasladado toda su carrera al viejo continente. Pues confiesa que ha tenido un buen arranque y ese concierto que fue el 11 de octubre es uno de los mayores logros para el cantante. Esto fue en la Plaza Mayor, fueron más o menos 17 mil personas. Yo me subí a esa tarima pensando que yo obviamente tenía que hacer mi chamba, tenía que ganarme al público. Pero cuando de pronto dicen, ¿y de Perú? Esio Oliva. Esio Oliva. ¡Ey! 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 ¡Estás loco! Y cuando salgo al escenario y empiezan a cantar ¿Cómo le hago? Cantan Mal Amor, que es una canción que pasó con mucho allá. Cantan Lugar Especial, que es la última canción que está sonando. En el video tú lo ves, yo volteo y le digo a mi guitarrista como... Y son esa magia que tiene la música, hermano. Y fue muy emocionante. La verdad, me bajé del escenario, puta, y me puse a llorar, pues, de mínimo. Dejó las lágrimas de lado para tomarse fotos con el público, pues no tiene roche en acercarse a ellos. Nadie imaginaría que le fuera así de bien al chato Esio en España. En ese concierto, organizado por una radio, asistieron 17 mil personas. Y unos 4 mil eran peruanos. Pero ¿Cómo hizo que tanta gente grite por él? Pues él mismo es quien promociona sus shows. Si tú eres peruano, estás en Madrid y estás viendo este video, mañana nos tenemos que ver. Trae tu bandera, porque vamos a estar aquí, cantando, representando al Perú con otros artistas. Quisiera ser esa ciudad. Pues todos creíamos que Eze Oliva estaba por México, haciendo su carrera. ¿En qué momento lo cambió todo para irse a España? A mí lo que me pasó con México es que me fui a vivir un año. Empezaron a pasar cosas maravillosas. Me fui con Camila por varios lugares en México. Me fui con Alejandra Guzmán por varios lugares. Y cuando estaba a punto de vender mi primer concierto, vino la pandemia. La terrible pandemia hizo que muchos que estaban empezando a volar no despeguen. Y Esio dice ser uno de los afectados. La verdad es que fue un bajón súper importante. Invertí mucho billete, invertí mucho tiempo. Y me tocó replantear todo, ¿no? Me tocó levantarme de una pequeña depresión porque se me cayó todo. Y mil consejos para quitarte de la cabeza. Pero hace un año atrás, se fue a España a tocar puertas. Y por algunos contactos logró llegar a la radio. Y ahí, celebró un mundo completamente nuevo. Donde él volvió a sentirse un artista. Es de Oliva, lugar especial. Quisiera ser ese. Tiene tres temas que han pegado las radios en España. Integra una gira con artistas locales españoles. Donde Alex Ubago también fue parte. El chato dice que fueron 15 conciertos que lo llevaron por toda la madre patria. Todo lo que tengo es gracias a mi público y gracias al Perú. Sí sería un poco mezquino decir que nadie es profeta en su tierra. Porque yo sí considero que a mí el Perú me ha dado desde Ádamo. Pero a la vez que cuando llegas a otro país, esos peruanos tienen una necesidad de tener un pedacito. Hay interacción. Ay, pesada. Hay su cosita, hay su cosita. Después de lo que me pasó a mí, yo tengo muchísimo cuidado de exponer a mi esposa. Eso es una decisión de entender cuánto puedes perder y cuánto vale lo que tienes. Un rato de pasión no lo vale. Con Karen nos ha costado tanto construirlo que yo creo que no vale. Por ahora, en estos días en Lima, se lo dedica a la family y no deja de lado la música porque se cierra en su estudio en su casa para componer lo que serán sus nuevos temas. La próxima semana regresa a España pues lanza un tema con el cantante Carlos Baute. Uno llega a España, si no eres nadie, la tele no te abre la puerta de ninguna manera. Me voy a hacer una gira de medios donde por primera vez me van a abrir las puertas de la televisión. Estoy emocionadísimo. Esto no fue intencional, solo sucedió. Todo fue tan casual, nadie prometió. Tiene tatuada en el cuello la palabra resiliencia, lo que según él ha marcado su carrera. Ese oliva, calladito, ha llevado su carrera donde muchos añoran, pues por lo menos en España ya corean sus canciones y su proyección es conquistar Europa. Bueno, miren esto. Esto fue un concierto que reunió en la Plaza Mayor de Madrid a 17 mil personas aproximadamente. Cuatro mil de ellos, dicen, eran peruanos, pero el resto españoles. ¿Y qué ha pasado? Dice que él está sonando fuerte en las radios allá. Ah, no, esto sube. Mira, Cartagena, Murcia, Salón Cataluña en Barcelona. Y luego, o sea, son escenarios netamente españoles. Y porque dice que hay tres canciones de él que están sonando fuerte. Mira, ahí está Calafel en Tarragona en un público eminentemente español. No es un concierto, digamos, de solo ese oliva, sino son conciertos que organizan radios en Almería, miren, en Andalucía. Y las canciones se las saben los españoles. O sea, él va a estos conciertos y los jóvenes que acuden, pues se saben las canciones. Y miren, esto parece ser previo en un ensayo y las chicas lo llaman. Mira, sus temas están sonando en las radios españolas. Y eso es lo que ha generado que esta, digamos, que lo conozcan y que este grupo joven lo haya descubierto porque hace rato los españoles tienen puesta sus miradas en muchos de los cantantes latinos como Sebastián Yatra es un éxito allá, Tini es un éxito allá, Carol Yi, la misma Shakira, que ya era conocida porque vivió muchos años allá. Pero muchísimos cantantes latinos están teniendo una oportunidad de oro. Recuerden que ese oliva, antes de pandemia, se fue a radicar a México para desde ahí comenzar a fomentar su carrera y alcanzar, digamos, esa ansiada y soñada internacionalización. Sin embargo, al parecer, hizo, fue, creo que fue telonero de Camila, pero no ha alcanzado, digamos, esto, que parece espontáneo y donde, a ver, ¿me puedes poner un poco de, digamos, del ambiental? ¡Gracias! 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 Bueno, eh, el éxito es difícil de conseguirlo. Trascender las fronteras es un trabajo arduo, pesado, que a veces, por mucho esfuerzo que se haga, no se consigue. Sin embargo, lo está, por lo menos, está, digamos, que en una tierra extraña, muy lejos de Perú, te estén ovacionando, te pidan otra, otra, otra canción, como escuché que le pedían durante la nota. Bueno, eso es meritorio, es meritorio. Y desde acá, como dije, yo siempre digo, si el público acepta a un artista, sabe por qué lo hace. El público, los auditorios, son sabios. Así que, desde acá no tenemos por qué ser mezquinos, así como le hemos dado pantalla amplia, cobertura a los hablando huevadas, pues igual, él es un cantante que, sin duda, está conquistando nuevos mercados y nuevos públicos y que le siga yendo bien.